Bueno gente, hemos vuelto con Resident Evil 3, yo creo que esta vez sí para terminarlo, así que atentos a ello, y nos recibe este fondo espectacular de Nemesis. La otra vez que abrimos el juego no estaba así, el menú era muy feo, está todo negro nomás, pero ahora sí hay un fondo guapo. Carlos empieza a sospechar que Umbrella tiene algo que ver con el desastre de Raccoon City. No me digas. Uy, volvió el soundtrack de la sala de espera del stream. Me gusta mucho ese soundtrack, me ha encantado mucho, es más, posiblemente lo empiezo a usar en videos, hasta el que estoy escuchando ahorita mismo, aunque posiblemente ustedes no porque el audio está algo bajo. Bueno, ¿con qué me quedé? Para ver qué tenía. Muchas pólvoras, muchos explosivos, y yo creo que está bien. Hoy ya terminamos Resident Evil 3. ¿Y con eso nos faltaría la mitad? No, miento, nos falta la tercera parte. Hemos hecho recién la tercera parte, más bien dicho. Si lo terminaríamos, ¿no? Claro. Hay uno ahí tirado, ese men se va a levantar. No me agrada eso. Le damos el... ¡Uy! Bueno. Era algo que tenía que pasar. ¡Dios, son demasiados! ¡Wow! ¡No! ¿Cómo así? ¡Dios, qué malo! O sea, hago un disparo espectacular. Y acto seguido hago disparos de porquería, ¿eh? A ver. ¡Wow! Creo que eso pasa cuando... A ver, espérate. No, miento. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Maldito, man! ¡Basura! ¡Muerte! Ya está. Maldito poli. Soportó demasiado, ¿eh? Y me hizo daño. Apúntele bien, TDU. No, no, yo estoy complejo con eso. Bueno, a menos yo me maté a los tres. ¿Ves? A dos lo maté de un golpe. Y uno me costó con mil balas. Lento, pero seguro. Bueno. Sigamos avanzando. Por aquí, todo tranquilo. No recuerdo muy bien qué tenía que hacer. Ah, tenía que salir a la superficie. ¡Uy! ¡Otra vez! ¿Por qué hay tantos? A ver. Apunta bien, TDU. Mejor uso el mouse. Dios. ¿Por qué unas veces...? Es como un golpe crítico en plan Pokémon, ¿no? O sea... Te doy a la cara exactamente. Y no explota como pasó. No le puedo hacer el... El truquito del cuchillo porque hay varios ahí. ¡Cállate! Bien. Muerte, muerte, muerte. Ya, muerte, ya, muerte, ya. Muerte, ya. Muerte, ya. Ya está muerto. Gasto muchas balas ahí, ¿eh? Miedo me da, pero... Me he bajado varios zombies. Y se se ha levantado ya. He vuelto a tirar, lol. Asegura, asegura tu kill, asegura tu kill. Asegúrala aquí. Creo que ya está muerto, ¿no? No se mueve. Ya, espero que sí, porque gasto demasiadas balas. ¡Seis zombies! ¡Ojo! ¡Seis zombies! Solo escribirlos con tu movimiento. Es que ahorita no me siento tan fino para hacer el R1. Aparte eran demasiados. Si era uno, pues bueno. Dos a lo mucho separados. Ya, pero eran seis en total. Entonces, no había clara. Igual no gasté tantas balas, pero... Bueno, gasté casi veinti algo, ¿no? Veintinueve, por ahí. ¿Qué fue eso? El némesis no se detiene. Esta zona está roja. Es que fue de la criatura. No me jodas que está aquí otra vez. Está aquí a mi costado. Aquí parece haber un objeto. Quiero ver si lo encuentro. No, no hay. El némesis se va a aparecer otra vez. Se viene el némesis. Tengo miedo del némesis. ¡Uy! Esto... Lo puedo romper con... O sea, eso sí, pero... Esto de acá... Parece, ¿no? Pero para... A ver, un disparo. Nah, por las puras. No le voy a lanzar una granada o algo así. ¡Esto sí! ¡Esto sí! Hierba. Oh, la torre del reloj. ¿Qué tiene? ¿Hay una torre del reloj aquí? No la veo. Sí, qué bonito lugar. No sé. Me gusta la vista. Pero no hay ningún humano. Obviamente, ¿no? Pero seguro zombies me voy a encontrar. Aunque en la misión decía... Escapa de la bestia del... Del némesis. Que está justo ahí, creo. Ha vuelto. Y está furioso. Oh, no. Se está quemando. Uy, se va a ahogar. No creo que se ahogue. Good ending para mí. ¿No sabe nadar? Tiene síndrome de crashito. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. Oh, mierda. Nicolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? La traición, chat. Bueno. Se viene el némesis. Por eso Carlos no pudo... What the fuck? Ha vuelto y de verdad está furioso. Oh, no. Se viene persecución. Por ahora no estoy jugando. Por ahora no estoy jugando. ¿Eres el némesis? No aparece, ¿no? Este no es el némesis. Es otra cosa. ¿O es un némesis evolucionado? Ok, yo no le puedo hacer nada. No, no, sí. ¿Qué? Yo no estoy haciendo nada, pero... Seguramente si hubiera sido... Algo que tendría que hacer yo, pues hubiera muerto. Ya, campo abierto. Eso me gusta más. A ver. ¡Ay, tengo que matarle! No, mala esquivada. ¿Tengo que matarlo otra vez? No, pero no me puse cosas para matar, chat. A ver, creo que mejor empiezo a... Empiezo a investigar este... Quizás pueda haber algún arma más potente. A ver, tengo cinco de estos. No está tan mal. Toma una. Uy, se quema, se quema. Aprovecha, aprovecha. No, dispárale. ¡No! ¿Cuánto vida me queda? ¡Ay, no! Es mi única cura. Ya, tengo hierba... Y eso es bueno, porque con eso... Con miedo de que me golpee. ¡No! Puse R1. Puse R1 otra vez. Me ha dado dos garrazos. Uy, pero siguen bien. Uy, ¿qué es esta? Escopetón. 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 ¡Yo no tengo escopeta! ¡Yo no tengo escopeta! Uy, está rugiendo. ¿Eso es bueno? No parece ser buena. Toma. Pistola. 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 Ya, huye. Huye, cobarde. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Va a hacer su especial? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco? Mejor, espérame. Voy a romper esto. ¡No! ¡What the fuck! ¡No! ¡Vaya forma agresiva de romper una caja! ¡No! Estoy muertísimo, chat. ¡Tengo balas de pistola! ¡Me sirve! Lo peor es que tengo más balas en el baúl, pero no esperaba comprar con un jefe ahorita. La cámara está algo rara la cámara. No, empezó. Empezó a dar cuentas como la otra vez. No puedo apuntarle así. Te doy un prestigio. Y... ¡Pumba! Le habré dado. ¿Ustedes creen? Debería, a ver. Debería seguir buscando... Balas. Minas. Eso me sirve. A ver, hay que ser inteligente. Cuando te hacen esa estupidez, hay que buscar balas. Aquí, por aquí hay, por aquí hay. Vamos por balas, vamos por balas, vamos por balas. Aquí, justamente hay escopeta. Ya no está mal. ¿Dónde está el bicho? No lo veo. ¿Dónde está? ¿Murió? ¿Se suicidó? ¿Qué le pasó al bicho? ¿En serio? Peligro. Ahí está el bicho, cae en toda mi cara. ¡No, me agarró! ¡What the fuck! ¡No! ¡Ya estoy muerto! ¡Dios! Ya, bien, bien. Agarró estas cosas aquí. Esto pasa por no ir preparado. ¡Ya! ¡Uy! Tengo más balas de esto. Esto me viene espectacular. Esto me viene espectacular. Ahora sí está muertísimo esta menina. Ya ahora sí te he preparado. Ahora tengo balas. Buenas balas para matarle. Cuando venga. Tengo una cura buena. Y tengo este lanzagranadas. Ahora sí está muerto. Que baje. Esta vez voy a estar mirándolo todo el tiempo. Para que no me sorprende con un salto. Ahí estabas la otra vez. Y por eso no te vi. La estatua. Ven esto a tu. Bien. ¡Hola! ¡Uf! ¡No se estonea! ¿No cómo lo... Ahí está. En todo el rostro. ¡Nah! Vuelvo a oír. Acá en cierto tiempo se puede dar vueltas sin razón aparente. Ya. Eh... Por mi momento estoy cargando mis balas. ¿Me falta algún objeto más para aquí? Sí. Me falta por aquí un... Para aquí me faltan unas balitas. Las agarro. Espera. Ya se quedó quieto. ¿Dónde está? Son minas. Está ahí. Hay que usar el... Hay que usar el... ¡No! ¿Dónde está? Ya me mató ya. No lo veo. Ah. Ah. Está ahí arriba. WTF. Cállese. Toma. 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 Cuenta vía tiene. ¡No! ¡Peligro! Entró el rostro. Ya está. Ahora sí, por favor. Está sabísima, man. Pero ese no es Nemesis. Es otro monstruo. Ese no es Nemesis. Ya está. Poco esquive. Carlos. ¿Sigues ahí? Venga ya. ¿Me vas a fallar justo ahora? Maldita sea. Acostado, ¿eh? Es Nemesis, pero en su fase 2. ¿En serio es Nemesis? Antes de irme de aquí, quiero ver si hay más balas. Porque la zona está en roja. Bueno, la zona está en roja significa que me falta agarrar algo. A lo mejor el bicho botó algo. Mira aquí, aquí. Justamente aquí. Más minas. Bueno. Ahora la zona está verde. Bien. Se va a levantar. No me jodas. ¿Por qué hay cinemática? Se va a levantar. Parece que no. No, sí se va a levantar. Usted no aprende. No, eso no. En las herranadas. Uy. Lo vamos a partir a la mitad. Bueno. Un poquito antes era. Y lo partíamos a la mitad. Solamente el brazo. Nah. Chiclas, saludazos. What the fuck? Ese men nos quiere demasiado. O nos paralizó o algo así. Es un veneno. Ey. Nikolai. ¿Cómo estás, compa? Interesante. Me has hecho un gran favor. Señorita Valentine. Lanzamos una hierba azul. Nah. Snake. Gracias por el follow. Un breve descanso. Horas más tarde. Me quedé ahí tirada. Carlos vino. Wow. Sangre. Se está transformando. ¿Me recibes? Sí. ¿Qué ocurre? Jill está infectada. Voy a llevarla a la... No, gente. El doctor Bart puede salvarla. Finalmente nos transformamos. Nos vemos allí. Era algo que tenía que pasar. De tantas mordidas que me daban. Pues alguna tenía que colar. Aguanta, super poli. Te tengo. Mi ojo izquierdo. Desde que empezó el string está que me molesta. Se vería jugar así con un ojo cerrado. ¿Qué se trae el Nikolai? Ya no sé cuál es su plan. ¿Este es la comisaría? No, no. No, es un hospital. Ah, es verdad. El doctor... El doctor ese que estaban buscando... Supuestamente tenía la cura. Para el virus. El que estaba en la comisaría. Ahora vamos a parar con Carlos otra vez. Bueno, menos mal, entonces... Vamos, Jill, tú puedes. Ha sobrevivido a mil mordidas. Y un tentáculo no te va a... No te va a derrotar. Oye, ¿puedo robarle su lanzaranadas? ¡Oh, puedo robarle todo! ¡What the fuck! Bueno, Jill. Es algo que... A ver, a ver, espérate, espérate. Complejo, complejo, chat. Carlos controlando a Carlos. Nada, te dio el ladrón. Lo que tengo miedo es que... Es que le quite todo y que al final con... Ah, no, espérate. ¿No le puedo quitar nada? ¿O sí? Porque estas son cosas mías. Estas son cosas mías. No son de ella. A ver, si yo dejo... No sé, un granada. Ah, no. Ah, no. No, estos son mis objetos. Creo que es para dejar... Solo pude interactuar con ella. Yo pensé que podía quitar esos objetos. Nah. Yo me había emocionado. O sea, creo que el objeto que debo dejarle es la vacuna. Me han troleado. Me han troleado, chat. Bueno, es lo que hay. Eh... Estamos ahora en hospital. Recuerden que cuando fuimos con Carlos la vez pasada, el doctor Bart... No me acuerdo muy bien cómo se llamaba. El de los de esos, ¿verdad? No, eso no. Este... Tenía la supuesta vacuna. Si lo rescatábamos... Él podía hacer una vacuna para nosotros. Y eso supuestamente curará a Jill. De hecho, una vacuna ya salvó a Sherry en Resident Evil 2. Así que sí es posible. Eh... ¿Qué me dejo? Tengo mucho espacio, pero voy a dejarme esto por si acaso. Y... Mucha cura también no tiene sentido. La tarjeta ID ya no tiene sentido también que me la quede. Adiós. Vamos a guardar. Y sigamos adelante. No sé, ese es Brad la mejor banda. Ay, aquí hay pólvora, creo. No, es munición. Ya no hay nada más. Vámonos. No podemos salir, ¿verdad? Evidentemente no. Tyrell, ¿dónde está Barda ahora? Tiene que estar en el laboratorio. Ve con cuidado. Voy para allá. Tengo que volver a esto. Hablamos. El laboratorio. Vamos a volver a donde estaba Leon y Claire. Aquí en Botiquín. ¿Dónde está el Botiquín? Espera ahí. Tengo muchas curas. Estoy cerca del baúl, así que voy a aprovechar en dejarlo porque luego... El inventario estará lleno. Ya. A ver, ¿qué hay por aquí? Genial. Supongo que era algo que tenía que pasar. Recuerdemos que con Carlos podemos dar un... No tengo tiempo para esto. Uy. Carlos sí o sí quiere salvar a Jill, pero... No. No. Tiene razón, ¿sabes qué? No. Iba a usar él. Ah. Están demasiados. Ya va, está. Me hartaron ya. Muera en basuras. Las balas están para usarse. Las balas están para usarse. Rápido. What the fuck? ¿Cómo se dio? Ay, Dios, qué rabia. Estaba... Estaban rápidos y la nada son lentos y la nada son rápidos y la nada son lentos. Se dio una vuelta... Espectacular. Al instante. Se dieron cuenta. Estaba todo ahí lentito. Y pum, se voltea. En plan película de terror. Al instante. Y me da una mordedura total. Yo por eso tengo baja vida ahora. No importa. No tengo la ganzúa. Panfleto del Hospital Spencer. Bienvenidos al Hospital Spencer. El Hospital Spencer fue diseñado meticulosamente por la Fundación Spencer para servir como columna vertebral del cuidado médico en la región. Bueno, ta-ta-ta, ta-ta-ta, disponemos mejores extensas en las cuales conducimos pruebas. Bueno, un hospital muy bueno, supuestamente. Ay, sí está vivo, sí está vivo, sí está vivo. Ya, me va a golpear ahorita. Cállate ya. Dios, zapales, estoy manco ahorita. Cómo joden, sinceramente. Ya. Y Jill, mamacita, valentine. Eh, está infectada. Tenemos que buscar una cura para ella. Supuestamente, por aquí está el doctor Bard. Y eso nos permitirá, no tengo la ganzúa. Y eso nos permitirá, este, curarla, ¿no? Fox 1, gracias por el follow. Hay un objeto, un objeto ahí a través de la, de la ventana. Uy, qué fue eso. Bienvenido a la oficina del doctor Nathaniel Bard. Aquí está. Por favor, exprese el motivo de su visita en el interfono. Buscarlo. Grabadora. Vamos a examinarlo por si acaso. Una grabadora que reproduce cintas de cassette. Si tuvieras una. Ok, no tengo una. Ahorita aparece de la nada el show. Quiero jugar un juego. Bueno, ya estoy jugando una. Aquí hay un botiquín. Una hierba verde, no la vi. Aquí está. Justamente en la oscurita, ¿no? No tengo llave. ¿Habría que usar la grabadora para que así identifique su voz? Diario de enfermera, 25 de septiembre. Cada día traen más pacientes con esa enfermedad misteriosa. Los sedantes no pueden con su delirio, así que tenemos que poner las camisas de fuerza y moverlos a la sala de aislamiento. Bueno, a la ala de aislamiento. El problema es que el ala de aislamiento está a rebosar de pacientes. El director nos ha ordenado admitir sin cargos a quien quiera que tenga los síntomas, pero ¿qué espera que hagamos? ¿Desearles suerte? No tenemos ninguna cura para ellos. Y eso no es lo que me molesta. Cuando estos pacientes mueren, no los recogen, los de la morgue como es habitual. O sea, nunca lo llevan a un cementerio. Nos han dicho que necesitan de un servicio especial para prevenir que la enfermedad se extienda. Pero a mí no me cuadra. Miranda vio a unos tipos transportando uno de los cuerpos por la puerta prohibida anoche. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? No puede ser. Aquí hay muchísimos. Pero antes no habían tantos. ¿Qué a veces hay más? O sea, si me ponen varios por separado, pues genial, ¿no? Pero me lo ponen todos juntitos. ¿Qué es que se dan? ¡Puerta! ¿Por qué te cierraste? ¡Ay, Dios! ¿No lo puedo empujar? ¿What the fuck? ¿Me mató? ¿Es en serio? ¡Si estabas con buena vida! ¿What the fuck? Esto ya lo habíamos visto. Esto también. Debí traer granada, porque la verdad, con tantos zombies juntos, sí vale la pena. ¡Rápido! 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 ¡Ábrate! 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 ¡No te cierres! ¡Toma! 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 ¡What the fuck! ¡Esta está! ¡Viva! ¡Ella estaba muerta desde un inicio! O así me hicieron creer. ¡Ábrate! ¡Ah, Dios! Aquí está el problema cuando está detrás de la puerta. ¡No le puedo atacar! ¡Está ahí! O a lo mejor sí. A ver, a ver, ¿atraviesa? ¿Por qué se puede abrir las dos portas? ¡Abrace las dos! ¡Claro! Se dio una vuelta otra vez al instante. El zombie se puso a modo... ¡Ya bien! ¡Murió por fin! ¡Quédate muerto! ¡Por favor! ¡What the fuck! ¡Sigue! ¡Vívala! ¡Quédate en el suelo! ¡Dios mío! ¡Con estos zombies! ¡Muerte ya! ¡Cuántas veces tengo que acuchillarte! ¡Dios santo! Estoy sufriendo demasiado, ¿verdad? Pero demasiado. Nunca había sufrido tanto para matar a los zombies. ¡Ay! ¡Otro aquí! ¡No! ¿Cuántas vidas tenía, por favor? ¡No me mataste! Bien, gracias. No he revisado mi vida. Gracias, Dios mío. ¡Otro! Es que es increíble la cantidad de zombies que hay por acá. Y lo resistentes que son. ¿Qué son? ¿Y qué tienen? Apenas tengo balas. Me están acá contra las balas. Sé que estás viva. Sé que estás viva. ¡Muérate ya! ¡Muérate ya! No. ¿Se murió de enserio? Esta se murió más rápido de lo normal. O sea, voy a seguir asegurando porque miedo me da. Y ese de ahí va a salir pronto. Ese de ahí va a salir pronto. Ya, pistola. No tengo una tarjeta. Esos mismos jodidos. Es que están... No sé qué pasó. No eran tan jodidos antes. A lo mejor estamos en una fase muy complicada y... Y sin el buen nivel de dificultad. A ver, ya... Antes de ir... Aquí hay munición de rifle. Yo necesito eso. Porque... He gastado muchas balas. Esto no lo puedo abrir. Necesito una tarjeta. Ahí hay un zombie. Pero no lo puedo habilitar. Luego se va a abrir y va a entrar. Lo bueno es que estoy matando a todo. Y aquí no es como el uno que revive. Creo. Otro más. O al menos es uno. Ah, no. No tiene cabeza. What the fuck. Sin cabeza sí están muertos de verdad. Creo. O sea, en el uno decía eso y siempre se ha respetado eso. No puedo abrir eso tampoco. Pero la zona esta y la otra están en rojo. Atrás de esto hay como una especie de maletín. Creo que por eso la zona está roja. Aquí también creo que hay un objeto más. Pero no lo he encontrado. Una última revisada por si acaso. O sea, aquí. Que a lo mejor... No. No, creo que no hay nada. Sí, sí. Voy a seguir avanzando. Sigamos adelante. No se va a levantar porque no tiene cabeza. Es imposible que se levante porque no tiene cabeza. Otro zombie. Dios. Esta es una fiesta de ellos. Me parece raro que las unas estén rojas por todos lados y... Y no encuentre un objeto. O sea... ¿Qué es lo que me falta agarrar aquí? Esta no. Esta es una nuestra roja. Es otra. Ok. Estoy en modo paranoia. Lo sabía. Estás vivo. Muérete ya. Muérete ya. Muérete ya. Muérete ya. Ya. Bien. Cuidado de traccionar a tiempo. No. No puse. O sea, sí lo puse. Pero bueno. No fue a tiempo para enterrar. No sé cuántos cuchillos te he dado. Men, ya muérete. Muérete. Ya, creo que sí está muerto, ¿no? Es imposible que esté vivo. Y vamos adelante. En esta zona no hay zombie. Yo creo que está bien que los mate porque se nota que voy a regresar por mis propios pasos. Ya que Claire está... Claire, perdón. Jill está atrás y necesita la vacuna. Entonces voy a regresar. Y para evitar que encontrame con más bichos, pues los moto ahora. Y estaré tranquilo. Mapa del hospital ya. Esto está espectacular. Sonar archivos. Bien. Una zona tranquila. Yo lo necesitaba. Yo lo necesitaba. Leo.